La herencia la traigo aquí Con bomba con plena con guabanco traigo pa' ti A la Belén ve y dice así Nació la rumba y el guaguantó Pero en la plena nació el sabor Con pandereta, ruido y tambor Llegó la herencia con el rumbón De la ritmo bravo, de la rala clave Con furor y fuego de pasión En mi Puerto Rico fue donde nació De sangre taína de corazón Nació la rumba y el guaguantó Pero en la plena nació el sabor Con pandereta, ruido y tambor Llegó la herencia con el rumbón Loiza la tiene, salina también Rica bomba y plena de palo y pie Si te vuelves loco, te darás razón La sangre taína lleva distinción Nació la rumba y el guaguantó Pero en la plena nació el sabor Con pandereta, ruido y tambor Llegó la herencia con el rumbón Nació la rumba y el guaguantó Pero en la plena nació el sabor Con pandereta, ruido y tambor Llegó la herencia con el rumbón De la ritmo bravo, de la rala clave Con furor y fuego de pasión En mi Puerto Rico fue donde nació De sangre taína de corazón Nació la rumba y el guaguantó Pero en la plena nació el sabor Con pandereta, ruido y tambor Llegó la herencia con el rumbón Loiza la tiene, salina también Rica bomba y plena de palo y pie Si te vuelve loco, te dará razón La sangre taína lleva distinción Nació la rumba y el guaguantó Pero en la plena nació el sabor Con pandereta, ruido y tambor Llegó la herencia con el rumbón La sangre taína lleva distinción Nació la rumba y el guaguantó La sangre taína lleva distinción Nació la rumba y el guaguantó